Cómo componer una canción, una melodía del corazón, una alabanza que hable de ti. Cómo escribir en un papel, una poesía digna de ti, que cuente lo que has hecho en mí, y cantarte eres Señor, eres mi Dios. El gran amor de mi vida, eres mi Rey, eres mi Rey, eres el Rey de mi vida. Cómo poder elevar mi canción, y que agradare a tu corazón, que fuera olor grato a tus pies. Si mi alabanza fuera digna de ti, y tú inclinaras tu oído a mí, yo te cantaría a toda voz. Para abararte, eres Señor, eres mi Dios, el gran amor de mi vida. Eres mi Rey, eres mi Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres mi Rey, eres mi Rey. Eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el gran amor de mi vida. Gloria a Dios, Dios te bendiga, alabados en su nombre. Amén.